Aquí tenemos, ¿verdad?, a los pastores, a Nathalie y Jeremías. Pero yo te dije a ti que siempre que el pastor Jeremías ha llegado aquí, no es de ahora, ¿cuánto hace? Unos 15 años, como 12 años, ¿verdad? Siempre ha habido palabras de Dios en él para mí, así es todo el tiempo, ¿verdad? También hemos visto manifestaciones sobrenaturales, así que hay algo importante para ti y para mí. Pero anoche el mensaje me dijo Jeremías, Roger, la suerte tuya es buena. Roger soy yo, ¿verdad? Estaba hablando de la suerte, ¿verdad? Yo dije, la suerte tuya, Roger Vélez, es buena. Entonces, puse atención al mensaje. Vamos a ver qué más tienen estas, Dios le ha dado a ellos, a Nathalie y a Jeremías para nosotros. Para mí es un placer dejar con ustedes a nuestro hermano evangelista y pastor Jeremías Jiménez. A su nombre. ¿Cuántos le pueden dar ese aplauso a Cristo? ¡Qué bendición! Más que contento, amén. Iniciamos ayer y créame, nos hemos estado gozando de una forma poderosa. No hay nada más glorioso que estar reunidos en la presencia de Dios. Siempre en la presencia de Dios, Dios hace algo nuevo, algo fresco, algo poderoso. ¿Cuánto están listos para esta noche? Amén. Antes de entrar en este mensaje, me gustaría que mi amada esposa, Nathalie Jiménez, ella pase por aquí y así agote una oportunidad. ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¿Alguien cree que Dios es bueno? Gloria a Dios, aleluya. Bien dijo mi esposo, mi nombre es Nathalie Jiménez. Para nosotros, pastor, siempre es un honor el poder estar acá compartiendo con ustedes. Y como yo sé que estamos en campaña y el lunes es feriado, con el permiso del pastor me canto dos hoy. Aleluya, santo es el Señor, santo es nuestro Dios, santo es nuestro Dios. Es un placer servirle, es un placer servir a Dios, joven. Es un gozo servir al Señor, es un privilegio entregarle tu vida a Dios para estos tiempos, porque para este tiempo te escogió el Señor. Para este momento te señaló, te seleccionó Dios para este tiempo. Aleluya, ¿cuánto le dan ese aplauso fuerte al Señor? Aprovechando que están de pies, abra su Biblia en Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1, la presencia de Dios está aquí. Aleluya, mi alma alaba al Señor. Aleluya, eres digno de gloria Jesús. Amamos tu presencia Señor, amamos tu presencia. Hay una atmósfera de gloria aquí en este lugar. Aleluya, el santo está aquí. Aleluya, ¿alguien lo puede sentir? La presencia de Dios que está aquí. Aleluya. Glorioso eres, ¿cuánto pueden decirle al Señor? Eres digno. Dígale al Señor, eres digno. Amamos tu presencia. Gracias Jesús. Aleluya. Jonás capítulo 1, verso 1 en adelante. Cuando lo tenga, puedes confirmarlo con un amén. Amén. Esta hermosa y poderosa palabra del Señor, lee de la siguiente manera. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate. ¿Qué le dijo Dios? Levántate. Y ve a dónde. A Nínive, aquella gran ciudad y pregona. Si pudiésemos usar otra palabra, diríamos, y predica. Contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir. Escuche bien esta frase. Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jopi, halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová, ¿quién? Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a sus dioses. Y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Es decir, quitarle peso. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Gracias, Padre Eterno, por estas tus palabras son poderosas y son benditas. Gracias, Jesús. Puede sentarse y se le da a Dios ese aplauso mucho mejor. A su nombre. A su nombre. Trataré con la ayuda del Espíritu Santo de Dios desarrollar este mensaje. Y digo con la ayuda del Espíritu Santo, ya que sin Él no podemos hacer nada. No podemos ser efectivos. Su presencia da la gracia, su presencia da el favor. A su nombre. Me gustó mucho el tema de esta campaña, el tema de este mensaje, porque es un tema preciso, es un tema claro y me atrevo a decir que es un tema certero para esta ocasión. El tiempo que estamos viviendo es necesario entender de que hemos sido escogido. Me gustó esa palabra escogido porque la misma Biblia hace referencia de que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Es decir que cuando hablamos de escogido es probablemente que estamos hablando de poca gente. A su nombre. A su nombre. ¿Cuántos me entendieron? Cuando hablamos de escogido es probablemente que estemos hablando de poca gente. Voy a repetir el verso. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y yo me atrevería a añadir y a decir, pocos son los que entienden que son escogidos. Pocos son los que comprenden que tienen algo de Dios encima para este tiempo. Que fueron marcados para esta generación, pero aleluya, pastor o evangelista o Jeremia. Esta generación está difícil, sí, pero para este tiempo te escogió Dios. Hay mucha guerra, pero para este tiempo te escogió Dios. No naciste por casualidad, no está en la iglesia la Biblia por casualidad. Si estás aquí es porque Dios te escogió para este tiempo y para este tiempo Dios te dará las herramientas necesarias. Es por eso que para cada época Dios tenía un profeta específico. Para la época de Elías no se necesitaba otro profeta, se necesitaba un Elías. Un Elías y perdónenme las palabras que voy a usar, pero un Elías agresivo. Un Elías retante, porque el tiempo que Elías estaba viviendo era retante. Los profetas estaban amados en contra de lo de Dios. Los profetas estaban inclinados a los ídolos que Jezabel había introducido. Entonces se necesitaba un Elías que mirara cara a cara acá y le dijera, entonces eres tú quien turbas a Israel. Así le dijo Elías acá. Entonces eres tú el que está poniendo a pecar a Israel. Entonces Elías con eso le estaba diciendo, tu juego se acabó. Necesitamos gente como Elías que le digan al diablo, entonces eres tú que tienes a los jóvenes, aleluya, en la calle, envueltos en droga, en vicio, en alcoholismo, en cosas que no son de Dios. Pues escucha bien diablo, se te acabó. Esos son los Elías que hacen la diferencia. Los Elías que dicen, así dice Jehová. El trabajo de Elías era volver el corazón de los hijos al Padre. Volver el corazón del pueblo a Dios. Ahora, para el tiempo de Jeremías se necesitaba un Jeremías. Para el tiempo de Samuel se necesitaba a un Samuel. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Que los escogidos para este tiempo, Dios te dará la unción necesaria para este tiempo. Dios te dará, amados, el poder necesario para este tiempo. Amados, si entendemos que los principados son fuertes en esta generación, aleluya, imagínese la unción que Dios ha delegado para este tiempo. El poder que Dios ha derramado para esta iglesia. Hay algo que hay que tener en claro. Siempre la unción que Dios te delega para una generación será más fuerte que los principados de esa generación. ¿Alguien entendió eso? La unción que Dios te da para esta generación siempre será más pesada, más fuerte, más gloriosa que lo que el diablo pueda traer. Yo siento la gloria de Dios acá. Aleluya. Es decir, si algo tenemos, es que tenemos lo necesario para vencer en este tiempo. Un joven que grite conmigo, si se puede, si se puede, dígalo con fuerza, si se puede. Tenemos lo necesario, pero para llegar a ello hay que entender de que somos escogidos. ¿Qué es ser escogido? Y tratar de entender este verso que mencioné hace unos momentos. Usted puede, por ejemplo, yo puedo llamar ahora mismo a todos los jóvenes. Y entre todos los jóvenes, escoger a cinco y decir, usted va a hacer esto, usted va a hacer esto, usted va a hacer aquello. Yo los llamé a todos, pero solo escogí a cinco. Por eso el escritor hace esa referencia. Muchos son llamados. Ahora, de entre todos los llamados, no todo el mundo sale al campo de batalla. No todo el mundo se pone las herramientas para pelear. No todo el mundo se conecta a lo que Dios que está, aleluya, hablando. No todo el mundo se alinea al propósito de Dios. Y para ello hay que entender que somos escogidos. Ahora, ¿cómo yo entiendo que soy escogido? Algo que yo he notado en las Escrituras, que todo el que es escogido en la Biblia, he visto que el diablo mueve todo su ejército para detenerlo. Podemos ver a un Moisés que fue escogido para un tiempo duro. Y Faraón se le antoja comenzar a matar a todos los niños de cierta edad para abajo. Para ver si lograba atrapar al escogido. Si lograba matar al escogido. Porque cuando el diablo no sabe quién es, va a tirar a lo loco, a su nombre. Cuando el enemigo no sabe quién es el escogido, puede ser que ataque al de al lado, al de adelante, al de atrás. Yo no sé si usted ha notado que Dios te marca con un propósito. Y el día que tú dices, Señor, te voy a obedecer, cosas comienzan a suceder a tu alrededor. Aleluya. Tú sientes como que hay guerra. Es más, hay jóvenes que han dicho, Dios mío, no entiendo. Desde que decidí afirmarme los caminos del Señor, siento que la guerra se ha arreciado. Pero vine a decirte en esta noche, eso no es motivo para que te pongas triste. Es motivo para que celebre y entienda que si el diablo está moviendo su ejército para atacarte, es porque los ojos de Dios se posaron sobre ti. Es porque el dedo de Dios está encima de ti. Es porque el propósito de Dios está encima de ti. El diablo no ataca a nadie que no tiene propósito. El infierno no ataca a nadie que no tiene propósito. Las huestes de maldad no le hacen guerra a nadie que no tiene propósito. Aleluya. Los demonios van a señalar, van a perseguir, van a mirar, van a atacar al que tiene el propósito de Dios. Pero hay buena noticia. Los propósitos de Dios no hay diablo que lo mate. ¿Alguien está aquí? Los propósitos de Dios no hay nadie que lo mate. Aleluya. ¿Qué cosa? Que mataron a muchos niños menos al que el diablo quería. ¿Alguien está aquí? Y fue tan serio el asunto que Dios dijo que tú lo quieres matar. Se lo mandó a la misma casa. ¿Cómo que dicen? Míralo ahí, mátalo. Tú no sabes que lo que yo escojo y marco, yo lo defiendo. Tú no sabes que lo que yo separo, yo doy la cara por ello. Aleluya. Que el que se enfrenta a ellos se enfrenta a mí. Que el que quiera tocarlo a ellos tendrá que tocarme a mí primero. Aleluya. ¿Alguien aquí puede entender de que Dios te defiende? Que Dios va delante de ti, que Dios va delante de tu casa, que Dios va delante de tu hogar a su nombre. Alguien que diga conmigo, mi casa está rodeada. Dígalo con fuerza, mi casa está rodeada. Mi hogar está rodeado. Aleluya. Todo el que es escogido, el diablo va a tratar de matarlo. El mismo Jesús experimentó eso. Mire, Satanás se rompió la cabeza averiguando de dónde vendría. Mujeres estériles. Aleluya. Gente hasta que vinieron de otros pueblos. Era difícil de discernir. Es más, Dios confundió tanto al enemigo, tanto al enemigo, que entre los hijos, en los hijos de Jacob. Cuando él se dio cuenta, ok, ya me di cuenta que Dios no escogió a Esaú. Dios escogió a Jacob. Ok, olvidémonos del linaje de Esaú. Yo me imagino al enemigo. Vamos a perseguir este linaje, el linaje de Jacob. Pero de entre los hijos de Jacob resulta que hubo uno de ellos que, amado, dice la Biblia, que se fue a vivir en tierra extraña. En tierra de gente que no compartían la misma fe de los descendientes de Jacob, que fue Judá. Es tan tal que dice que Judá, aleluya, se enamoraba de mujeres extranjeras y aún falló y pecó contra Dios. Y fue como que si el enemigo lo descartara, dijera no, de este muchacho no puede salir nada bueno. De este muchacho no puede venir el Salvador. Sin embargo, aleluya, Judá era parte de la línea mesiánica. Porque desde esa línea iba a venir el Cristo, el que le iba a pisar la cabeza a la serpiente. Mi alma alaba a Dios. Pero cuando ya no hay forma de descubrir por dónde viene, aleluya, escoge a una virgen, una muchacha, aleluya, que tiene una experiencia. Y en esa experiencia escucha un ángel que le dice prepárate, Dios ha escogido tu vientre para traer al Salvador a este mundo. Usted se imagina lo glorioso que es que Dios le diga a alguien, necesito tu vientre para depositar una gloria sobrenatural. No todo el mundo, aleluya, estoy hablando en términos espirituales. No todo el mundo le presta su vientre al Espíritu Santo para decirle lo que tú quieras hacer en esta generación. Aquí estoy yo, haz conmigo lo que quieras. Si quieres traer un avivamiento y necesitas una vasija, envíame aquí, envíame a mí. Pero el hecho de usted aceptar ser escogido, de usted aceptar ese llamado, te va a llevar a enfrentar cosas. ¿Alguien está acá? Porque usted sabe que María se estaba enfrentando a la muerte con prestar su vientre al Espíritu Santo. Porque la ley era clara, ella todavía no estaba con José, no convivía con José. ¿Qué explicación podía darle María a José? Imagínese explicación, aleluya, que ella pudo haberle dado. José, te tengo que dar una noticia, no sé si me la vayas a creer, pero como quiera te la voy a decir. Yo estaba sola en la cocina, estaba cocinando, preparando unos asuntos. Entró una brisa extraña por la ventana, me engrifé, sentí como que el ambiente cambió. Vi un personaje que me dijo que, aleluya, a través de mí iba a venir el Salvador y quedé embarazada. ¿Cómo usted cree que estaba José? Aleluya, el pastor, eso fue glorioso, sí, que tu esposa te lo diga. A su nombre. Mi amor, yo venía de camino al trabajo, yo sé, aleluya. Y de repente sentí algo que se metió en el carro y estoy embarazada. ¿Cuántos divorcios hubieran, eh? Aleluya. Es por eso que Dios tiene que metérsela en el sueño de Josué y decirle a José, José, cuidado. Cuidado si me la rechaza. Cuidado si me la abandona. Lo que hay en ella es mío. Lo que hay en ella lo puse yo. Mi alma alaba a Dios. Lo que hay en ella es propósito porque yo la escogí. A veces hay gente que no quiere ser escogido para no tener pleito con el diablo. Para vivir una vida tranquila, dormir en paz, sereno, sin problemas. A su nombre. Porque el que es señalado por Dios, el diablo se ve enojar. El que es señalado por Dios, amado, el diablo le va a hacer guerra por todas partes. Oh, gloria a Cristo. Pero no importa la guerra que venga. Si Dios te escogió, Dios te defiende. Si Dios te escogió, Él vela por ti. Él te sustenta. Él te provee a su nombre. Entonces hay que entender. Eso es indicativo de alguien escogido por Dios. Entiende que Dios te guía. Que Dios, aleluya, te cubre, te guarda, te defiende. Pero también tienes guerra. Yo creo que aquí hay jóvenes que van a entender el porqué de muchas guerras que están viviendo. El porqué cuando decidiste orar un poco más a Dios. Sentiste como que el asunto se hizo recio y medio peligroso en el mundo espiritual. Hoy vas a entender el porqué cuando le dijiste a Dios. Señor, hoy quiero desvelarme en tu presencia. Hoy quiero tirarme de rodillas delante de mi cama. Porque quiero una experiencia contigo. Hoy vas a entender el porqué el diablo se enojó. El porqué el infierno comenzó a hacerte guerra. Mi alma alaba Dios. Porque todo el que se acerca a Dios es una amenaza para el diablo. Mi alma alaba Dios. Pero el que se acerca a Dios está cubierto. El que se acerca a Dios no está solo. A su nombre. A su nombre. Aleluya. Diga conmigo escogido. Diga escogido. Ahora diga conmigo para este tiempo. Ahora muchas veces cuando somos escogidos a la hora que Dios nos escoge. Usted se va a sentir incapaz. No hay una cosa más tremenda cuando alguien es escogido y se siente incapaz de realizar aquello que se le está mandando. Porque Aleluya. Lo primero que le dice Dios a Jeremías cuando le escogió. Mira te voy a poner las cosas en clara. No me digas que eres muchacho. No me digas que eres joven. No me digas que tú tienes temprana edad. Aleluya. No me digas que yo solamente me glorifico de los 30 para arriba. A su nombre. Aleluya. Pues déjame decirte Jeremías que yo también lleno de mi espíritu a los muchachos, a las muchachas, a los jóvenes. Así mismo como el diablo usa a la juventud en la calle. Así mismo hay jóvenes llenos del Espíritu Santo. Jóvenes que sienten el fuego de Dios. Jóvenes. Aleluya. Que sienten la corriente de Dios. Jóvenes que Dios les habla. Jóvenes que han vivido experiencias sobrenaturales. Otra cosa que tiene el ser escogido por Dios. El ser marcado por Dios. Es que aquel a quien Dios marca. Aquel a quien Dios escoge. Créeme. Dios lo persigue. No tiene escapatoria. Donde quiera que se meta ahí le cae Dios. Se le mete en el trabajo. Se le mete en la escuela. Se le mete en los lugares de estudio. Ay alguien me está entendiendo aquí. Se le mete en el supermercado. Por donde quiera que te metas. Alguien te habla. Yo recuerdo un amigo mío. Que Dios lo llamó a predicar la palabra. Y él le corría ese llamado. Yo no sé si alguien ha sentido el llamado de Dios. Que se siente como un ardor en el corazón. Que usted lo quiere como aguantar. Como apagar. Pero ese asunto no se puede apagar. Mi alma alaba Dios. Jeremías dijo. Aleluya. Dije no predico más. No digo más. Así dice Jehová. Había un fuego dentro de mí. Intenté resistirlo. Pero eso nadie lo aguanta. Quien resiste el fuego de Dios. Quien resiste el toque de Dios. Quien resiste el llamado de Dios. Y ese amigo mío evangelista. Hoy en día. Muy usado por Dios. Le corría a Dios. Aleluya. Y donde quiera que se metía. A Dios se le aparecía. A su nombre. Y recuerdo un día. Que él me contaba. Y me decía. Que él fue. A el lugar donde él estaba estudiando. Y su profesor. Que es inconverso. Le dijo. Muchacho. Él se llama Leónel. Le dijo. Leónel. ¿Por qué tú no te metes en una iglesia? Y él le dijo. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué? Porque tú naciste para predicar. Aleluya. Usted no ha visto que a veces. Hay gente. Aleluya. Que quizás no son cristianos. Y aún a través de ellos. Dios lo usa para hablarte. Yo conocí a un amigo mío. Descarriado. Que estuvo al punto de suicidarse. Y como él no entendía. Se fue a donde un brujo. Y el mismo brujo. Le dijo. Mira muchacho. Vete de aquí. Sal de mi casa. ¿Y por qué usted me está votando? Yo le estoy pagando. Si es que tú no eres de los nuestros. Tú no ves esa marca que tú tienes. Métete en una iglesia. Corre. Hay un propósito de Dios contigo. Si no se lo vas a creer al evangelista. Dios si tiene que usar al brujo. Para decírtelo. Te lo va a decir. A través de. Alguien está aquí en esta hora. Porque a veces las piedras. Tendrán que hablar. Que Dios te marcó. Que Dios te separó. Que Dios te escogió. Para este tiempo. Hay gente que Dios se le mete en los sueños. Que Dios. Amado mire. Hay gente que Dios lo quiere usar tan fuertemente. Que Dios no espera. Ni que el evangelista. Ni que el cristiano. Le toque la puerta a la casa. Dios le da experiencia. Allá en Norte Carolina. En la iglesia. Hemos tenido experiencia. De gente que vienen a convertirse. Que nadie le predicó. Que Dios se le metió en la casa. Que tuvieron experiencia en su cuarto. Me han llegado gente. Que me han dicho. Aleluya. Te recuerdo un varón. Que una vez lo invitamos. Una vez lo invitamos. Wow. Siento la presencia del Señor. Una vez lo invitamos. Y él dijo. Le dijo a su esposa. Para no. Que ella se sintiera mal. Le dijo. Yo voy a ir a la iglesia. Pero él dentro de sí. Eso no lo está contando él luego. Dentro de sí. Él dijo. Yo no voy nada para esa iglesia. Aleluya. Y él. Nos cuenta luego. Que él se está bañando en su casa. El día que él dijo que iba a ir. Y él nada más meditaba. Ay Dios mío. Mi esposa se va a poner a llorar. Mi esposa se va a poner a gritar. Cuando yo le diga. Cuando yo le diga. Que yo no voy para esa iglesia. Oh gloria a Cristo. Y dice él. Que cuando él se estaba bañando. El techo se le abrió. Aleluya. En una visión. Y él nunca había experimentado algo así. Y dice él. Que él veía en esa visión. Como la tierra en sí misma se tragaba. A sí misma. Se estaba entrando a la misma. Tierra. En la tierra. Y él veía. Como todos los árboles se hundía. Y escuchó una voz. Que le dijo. Vengo pronto. ¿Cuándo es que vas a ir a la iglesia? Y dice él. Que se asustó. Salió corriendo. Llorando. Y su esposa le dijo. Mi amor. Aleluya. ¿Por qué tú gritas? ¿Por qué tú lloras? ¿Qué te pasa? Y él le dijo. Corre. Cámbiate. Que vamos para la iglesia. Mi alma alaba Dios. Hay gente que Dios. Se le va a revelar. Hay gente que Dios. Lo va a tocar. Hay gente amada. Pero que cuando llegue el tiempo de Dios. Dios lo va a sacudir. Alguien dice amén. En esta hora. Aleluya. ¿Alguien cree que Dios es real? Dígale al que está a su lado. Mi Dios es real. Dígale a alguien. Mi Dios es real. Cuando Dios señala. Cuando Dios escoge. Cuando Dios posa su mirada sobre alguien. Ay, 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 ay. Ay, no se puede resistir. Ahora, cuando somos escogido. Después que somos escogido. Y aquí es donde quiero entrar. Porque quizás alguien me diga. Pero pastor, ¿por qué usted escogió la historia? De Jonás para hablar de ser escogido. Si Jonás representa todo lo contrario. Vamos a llegar ahí. Aleluya. Porque a veces Dios escoge. Pero a veces hay cosas que el escogido tiene que cuidarse. Y una de esas cosas son de sus sentimientos. El que es escogido no puede moverse por sentimientos. Ni por emociones. Se mueve por guianza del espíritu. A veces Dios te va a mandar a hacer algo. Que tu carne no va a querer. Y le vas a tener. Te le vas a tener que decirle a tu carne. Carne, yo no me muevo por sentimientos. Así que te sujeta. Voy a obedecer a Dios. Aleluya. Nunca espere. Que su carne le va a motivar a orar. Vas a tener que sujetarla. Dios mío. Siento a Dios acá. Nunca espere. A que su carne se mete en un ayuno. La vas a tener que sujetar. Porque esto no es por sentimientos. Esto es por decisión. Esto es por obediencia. Aleluya. Y a veces el escogido. El escogido. Necesita entender que esto no es por sentimientos. ¿Por qué? Porque en una ocasión. Uno de los profetas más usados en el antiguo testamento llamado Elías. Por causa de no tener un buen dominio de sus emociones y sentimientos. Quería soltar el ministerio. Se escondió en una cueva. Y sabe que el domingo pasado yo predicaba en la iglesia. Y voy a abrir un paréntesis rapidito. Mi esposa siempre me está corrigiendo. Y dice mantente ahí en el mensaje. Pero siento abrir este paréntesis en el espíritu. Porque sé que le va a bendecir a alguien. Sabe que en Zacarías capítulo 10. Hay unos versos que dice la Biblia. Que me llamó la atención. Que dice porque en aquellos días Dios llamará con un silbido. Y mi pueblo oirá y se acercará. ¿Y qué representa que Dios llama con un silbido? Mire ustedes los muchachos que somos amén de los caribeños. Sucede mucho en los caribeños. Que nuestros padres aleluya nos enseñaban un sonido como un silbido para llamarnos. No nos llamaban por el nombre. Nos llamaban por el silbido. Y ese silbido se escuchaba amado. Aleluya. A larga distancia. Y cuando uno escuchaba el sonido de papá. ¿Qué uno hacía siervo? ¿Qué uno hacía? Aleluya. ¿Qué uno hacía siervo? Uno se activaba y soltaba todo lo que uno estaba haciendo. Y corría hacia donde papá. Porque papá estaba llamando. Cuando Dios dice que en aquellos días llamará con un silbido. Está dando a entender. No llamaré a todo el mundo. Porque es un llamado especial. Es un llamado para los que conocen el silbido. Es un llamado para los hijos. Es un llamado para los escogidos. Es por eso que cuando Elías estaba en depresión. Wow. Siento las corrientes del Espíritu de Dios acá. Cuando Elías estaba en depresión. Aleluya. Porque a pesar de que estaba en depresión. Era escogido. Mi alma alaba Dios. Pero a pesar de eso. Él ha amado. Mira los sentimientos por el suelo. He hecho un ocho. No sabía el hombre que sentía ya. Aleluya. De la guerra interna que estaba viviendo. Dice la Biblia que de repente sintió un silbido. ¿Qué? ¿Qué él sintió? ¿Qué él sintió? Alguien que lo diga con fuerza. ¿Sintió qué? Un silbido apacible. Y cuando él sintió ese silbido. Dice la Biblia. Él se puso el manto. Como que dice. Wow. Yo conozco eso. Yo conozco ese llamado. Dios mío. El Rey está aquí. El Poderoso está aquí. Aleluya. A veces amado hermano. El diablo agarra a un escogido. Le da desánimo. Le mete guerra. Pensamientos contrarios. Pensamientos de desánimo. No te congregue más. Aleluya. Tú estás mejor en tu casa. Y poco a poco. Esa persona. Ese joven. Aleluya. Se va desconectando de la presencia. Se va desconectando de la oración. Y comienza a escuchar muchos ruidos alrededor. Y no escucha el llamado de Dios. No entiende el llamado de Dios. Y como hay muchos ruidos. Dios tiene que hacer un sonido. Que solo tú lo conoces. Ay Dios mío. Siento que Dios le está hablando a alguien. Cuando hay muchos ruidos. De tanto afán. De tantas diligencias. De tantas preocupaciones. Como le pasó a Marta. Dios tiene que hacer un sonido. Que solo tú lo conoces. Dios tiene que llamarte con un silbido. Que el diablo no lo va a entender. Que los demonios no lo van a entender. Y cuando tú escuches ese sonido. Dices no Dios mío. Tengo que detenerme. Mi padre me está llamando. Aquellos jóvenes. Que el espíritu de Dios. Lo está llamando. A una intimidad profunda. En la presencia de Dios. Aquellos jóvenes. Que están sintiendo. Un llamado específico. Un llamado directo. Un llamado especial. Mi alma alaba a Dios. Por eso Dios se metió. En la depresión de Elías. Y lo primero que le dice Dios. Cuando le llamas con el silbido. Fue. Que haces aquí. Elías. Elías. Yo te escogí. Para este tiempo. Y los escogidos. No pueden estar escondidos. En cuevas. Los escogidos. No pueden estar corriéndole al diablo. Ya, 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 ya. Los escogidos. No le corren amenazas. Los escogidos. Los escogidos. No le corren. Alluya. Al enemigo. No le corren a Jezabel. Los escogidos. Se ponen de pie. Y comienzan a profetizar. Los escogidos. Alaban a Dios. Los escogidos. Guerrera. Dígale a quien está a su lado. Yo no sé tú. Pero yo soy escogido. Ahora dígale de nuevo. Y no me voy a esconder. No hay una cosa más terrible. Cuando un escogido trata de esconderse. En toda confianza. Y con todo respeto. Dígale al que está a su lado. No se puede. Siervo. No se puede. Aleluya. Yo siento la presencia del Señor. Elías intentó. Y Dios se le metió en la cueva. Elías. Tú eres escogido. Elías. Tú entiendes. El grado de unción. Que yo te di para este tiempo. Yo no desperdicio unción. Si te la entregué. Es para usarla. Salme de la cueva. Úngeme a fulano. Úngeme a fulano. Levántate. Profetiza. Estoy contigo Elías. Sacúdete Elías. A su nombre. ¿Sabe a quién Dios tuvo que hacerle eso también? A Samuel. Porque Samuel. Cuando Dios desechó a Saúl. Parece. Parece ser que Samuel estaba un poquito apegado a Saúl. Como que quería. Verlo. No sé. Que él siguiera floreciendo en Dios. Y dice la Biblia textualmente. Que Samuel duró toda la noche llorando por Saúl. Y Dios se le tuvo que también meter en la depresión. ¿Y qué le dijo a Samuel? ¿Por qué lloras? Samuel. ¿Por qué lloras? Samuel. Yo te escogí. Samuel. Te levanté como profeta. Samuel. Te elegí desde el vientre de tu madre. Samuel. Tú no eres producto de la casualidad. ¿Y qué le dijo Dios? Lo mismo que le dijo Elías. Levántate y toma el cuerno. No te escogí para que te estés quejando de lo que pasa a tu alrededor. No te escogí para que estés. Aleluya. Como una magdalena llorando por todo lo que te pasa. No te escogí para que esa depresión te esté matando. Te escogí para profetizar. Agárrame el cuerno. Agárrame la unción. Levántate. Toma ese ministerio. Dios mío. Aquel joven es que Dios lo va a sacudir. Que Dios le va a decir. Levántate. 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 Yo sé que hay guerra. Yo sé que hay amenaza. Yo sé que a veces siente que. Aleluya. La barca se remenea. Pero levántate. Por eso. Hemos escogido esta historia. Porque la parte donde Dios me guiaba para hablar. Acerca de ser escogido. Es que. Es fuerte. Es fuerte. Cuando usted entiende que es escogido. Pero más fuerte es. Cuando usted lo sabe. E intenta huir. E intenta correr. Yo recuerdo que cuando Dios me hizo el llamado a mí. Para predicar su palabra. Yo le corría. Si hay alguien que sabe de lo que es correrle. Al llamado de Dios. Es esta persona que está aquí. Cuando Dios me hizo el llamado. Yo dije no. Yo no quiero eso. Eso es fuerte. Se pasa muchas cosas. Yo quiero una vida normal. Yo quiero una vida como los demás comunes y corrientes. Y yo recuerdo que aún en la universidad. Una tarde. Estando yo sentado con mis libros. Para tomar la próxima clase. Aleluya. Sentí un fuego que me arropó. Un fuego tan terrible. Que yo no lo podía controlar. Ese fuego que me estaba diciendo. Mi alma alabadillo. Te escogí. Te marqué. No puede ser normal. Porque te escogí desde el vientre de tu madre. Amado. Yo intentaba resistirlo. Recuerdo que fue tan fuerte ese asunto. Que aún estando en plena clase. Una joven a mi lado. Comenzó a llorar. Y ella gritaba. Y yo le dije. ¿Qué te pasa? Y ella me miró. Y me dijo. Háblame de Cristo. Mi alma alaba al Señor. Y yo le dije. ¿Qué te he hecho yo? Y me decía ella. Háblame de Cristo. Y recuerdo como hoy. Le hablé del Espíritu Santo de Dios. Y cuando le hablé del Espíritu Santo de Dios. Ahí fue que ella comenzó a llorar de verdad. El maestro se dio cuenta. Y dijo. ¿Qué es lo que está pasando allá atrás? Aleluya. Y yo le dije. No sé. Ella comenzó a llorar. Y me dijo que le hablara de Cristo. Y le estoy hablando de Cristo. Y el maestro me dijo. Ponte de pie. Párate aquí al frente. Y háblale a la clase. Lo que tú le estás hablando. Ay, ay, ay. Yo siento la gloria de Dios. En esta hora. Aleluya. No podrás correrle al llamado. El fuego te alcanzará. La mano de Dios te alcanzará. La gloria de Dios. Ay, ay, ay. Se te meterá en la escuela. En la clase. Ay, ay, ay. Alguien está aquí. En tu carro. En el parqueo. En el supermercado. Donde quiera que estés. Dios te saldrá al encuentro. Cuando eres llamado. Y eres marcado. No hay escapatoria. El pastor dijo algo que me gustó. Y es que. En estas gangas. Que hay por aquí. Alrededor. Cuando tú te metes. Para salir. Es muerto. A veces. Esto se siente como una ganga. Alguien está aquí. Porque el día que Dios te marque. Lo siento. No hay forma de salir. Dios te separó. Dios te marcó. Si Dios se tiene que meter en la cueva contigo. Se va a meter. Si Dios tiene que hablarte como Jeremías. Te va a hablar como Jeremías. Si te tiene que hablar como Josué. Te va a hablar como Josué. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Mira. ¿Qué le dijo? Cuando le dijo mira que te mando. Es como que se le está diciendo. Mi hijo. Tú sabes que yo te quiero mucho. Yo quiero animarte. Levantar. Esfuérzate un poquito más. Ese fue el primer tono. Josué mira que te mando. Josué. Esfuérzate y sé valiente. Fue lo primero que le dijo. Se lo repitió por segunda vez. Josué. ¿Qué te pasa? Yo sé que ya Moisés no está. Moisés murió. Pero esa unción reposa sobre ti ahora. Te voy a usar Josué. No tengas miedo. No tengas temor. Esfuérzate. Pero cuando Dios vio que en el segundo llamado. Josué no entendió. Entonces Dios cambió el tono. Y le habló como general. Y le dijo mira que te mando. Le dijo ya no te voy a hablar como muchacho. Te voy a hablar como guerrero. Te voy a hablar para lo que yo te escogí. Te escogí como guerrero en este tiempo. Hay gente que ya Dios no le va a secar las lágrimas. Le va a decir mira que te mando. Mira muchacha. Levántate de ahí. Oh gloria a Cristo. Levántate que eres una guerrera. Levántate que eres un guerrero. Agárrame esa espada que es tiempo de pelear. No es tiempo de esconderse. No es tiempo de correr. Aleluya. Levántate que el nombre de Jesús. Aleluya. Porque este es el tiempo de los escogidos. Los escogidos sentirán el fuego de Dios. El ardor en su corazón. Y cuando uno siente ese ardor del Espíritu. Dios mío. ¿Cómo se aguanta eso? Mira. Aunque tú no quieras. La palabra se te sale. A su nombre. ¿Alguien está aquí? Mira. En mi comienzo del ministerio. Yo me metí en lugares. Yo quería estar lo más tranquilo posible. Y en esos lugares los demonios se manifestaban. Recuerdo como hoy que me metí. Allá en mi país le llaman guagua. Guagua. Son palabras dominicanas. No la busque en ningún diccionario. Un bus. Amado. Un bus. Eso es un bus. Me metí en un bus público. Y yo estaba tranquilo. Y tranquilito ahí. Una muchacha al lado. Se le manifestó un demonio. Y lo primero que me dijo. Fue. Te odio. Y yo tenía ganas de decir. Y yo te odio. A ti también. Aleluya. Mi alma. Alaba Dios. Porque yo me he dado cuenta. Madre hermano. Que aún hasta el diablo. Sin darse cuenta. Te va a profetizar. Lo que tú tienes por dentro. Alguien está aquí en esta hora. Yo siento a Dios acá. Aleluya. Si tú sentiste. Aleluya. Que quizás el predicador. No te señaló. No te vació. El pote de aceite encima. No te sientas triste. Porque a veces. Quien te va a profetizar. Será la guerra. Que estás viviendo. Quizás en tu casa. Será esa guerra. Que se te levantó en la escuela. Será ese conflicto. Que quizás sientes de madrugada. Alguien puede alabar a Dios. En esta hora. Aleluya. Mi alma. Alaba Dios. Y aquí ya estoy casi aterrizando con esto. Miren lo que Jonás intenta hacer. Jonás era que. Escogido. Y Dios le dijo. Vas para Nínime. Y él dijo. Me voy para Tarsí. Y. Increíblemente. Geográficamente. Tarsí queda. Exactamente. En vía contraria. Era una forma de reflejar. La intención. De Jonás. En respuesta a Dios. De. Yo no voy para ahí. No me mande a eso. No voy para Nínime. No voy a profetizar. Y no me use. Pero Jonás. Yo te marqué. Jonás dice la Biblia. Que vio una embarcación. Que iba para dónde. Para Tarsí. Y dice la Biblia. Que él pagó su. Pasaje. A Dios no le importa. Que tú pagues tu pasaje. El asunto es que cuando Dios te marca. A su nombre. Con tú y pasaje. Te va a llamar. Aleluya. Te metiste en la ganga. No hay forma de salir. Alguien dice a mí. En esta hora. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Y ahí está tranquilo Jonás. Y dice la Biblia. Y Dios. Alguien que diga conmigo. Y Dios. Ahora dígale. Que está a su lado. No reprenda. Un amigo mío decía. Del diablo. Te libra Dios. Pero de Dios. Quién te puede librar. Y dice la Biblia. Que se metió. En esa nave. Y dijo. Ya. Aquí resolví. Yo no sé. Si. Si parece ser. Que él nunca. Se topetó. O. O. Alguien. Le enseñó. Eso. Que aprendió David. Que dijo. Y quién. Oirá de tu presencia. Quién puede huir. De tu presencia. Porque si me voy. A lo más profundo. Ahí tú estás. Si me voy. A lo más alto. Más cerquita. Ahí tú estás. Si me escondo. Aquí. Allá. Ahí me encuentra. Tu mano. Ahí me alcanza. Nunca se sienta mal. Por un familiar. Que usted. Está orando. Para que vuelva. El día. Que Dios. Diga que vuelve. Donde quiera. Que esté metido. La mano de Dios. Lo va a alcanzar. Y lo va a traer. Alguien lo puede creer. Dios mío. Sentí que le hablé a alguien aquí. Sentí que le hablé a alguien aquí. Alguien lo puede creer. Aleluya. Alguien que diga conmigo. Dios lo va a traer. Dígalo con fe. Dios lo va a traer. Y ahí está Jonás tranquilo. Un escogido. Por eso decía. Que no hay cosa más terrible. Cuando un escogido. Está tratando de correr. Un escogido. Metido en esa nave. En vía contraria. Y dice la Biblia. Y Dios desató. Ay, 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 ay. Oh, gloria a Cristo. Ahí, amado. No hay ayuno que pare eso. No hay. No que voy a amanecer orando. Para que. Aleluya. Esa guerra. De fulano se pare. Mira. Hay guerra. Que ni el diablo se mete. Usted sabía eso. Hay guerra. Que Dios provoca. Que ni el diablo se mete. El mismo Satanás dice. Yo no me meto en eso. Ni loco. Y Dios desató. Una tormenta. En alta mar, amado. Y dice la Biblia. Y se pensó. Que la embarcación. Se iba a qué. A romper. Y yo no sé a qué se debe. Pero cuando la gente. Está asustado. Clama, amado. A todos los que conoce. A su nombre. Usted quiere ver. Un cristiano. En santidad. Cuando se sube. En un avión. Cuando el cristiano. Está ahí arriba. Jehová. Si en algo. Pequé. Si en algo. Te ofendí. Perdóname. Tú sabes que te amo. A su nombre. A su nombre. ¿Cuántos están aquí todavía? Aleluya. Y la embarcación. Comenzó a moverse. Yo puedo imaginarme. Escuchar ese viento. Amado. Tronante. Brrán. Esas tablas. Como que se rompían. Y todo el mundo. Comenzó a clamar. Lo que sea. Esa gente. Estaban tan asustados. Aleluya. Como yo conozco. Un cristiano. Que estaba tan asustado. Cristiano. Amado. Aleluya. Dijo. Dios va. Líbrame. Virgencita. Amado. Estaba tan asustado. Que clamó hasta los enseres. Que me libre el que pueda. A su nombre. Así estaban esas gente. Asustado. Clamando a todo el mundo. Y escuche bien lo que voy a decir. Porque aquí está el clima del mensaje. El escogido estaba en silencio. Todo el mundo estaba clamando a su Dios. Que cosa más terrible. Cuando el brujo está invocando. Está haciendo lo suyo. El brujo está haciendo su amarre. Pero el escogido. El que tiene al Dios verdadero. Está callado. Yo siento la presencia de Dios. No hay una cosa más terrible. Amado. Que cuando los santeros. Amado. Esa gente ayunan. Esa gente oran. Esa gente hace de todo. Pero el escogido. Está en depresión. Está desanimado. No quiere ir a la iglesia. No quiere ir a la iglesia. A su nombre. ¿Cuándo están aquí? Usted es solución para el que está afuera. El que entra aquí. Tiene que ver. Que la verdadera paz está aquí adentro. Que la verdadera libertad. Está aquí adentro. Que aquí en Cristo. Hay gozo de verdad. A su nombre. El que entre aquí. Tiene que decir. Yo quiero lo que ellos tienen. A su nombre. Tiene que verte en victoria. Tiene que verte en son de guerra. Alguien dice a mí en esta hora. Que no le tienes miedo a nada. No le tienes miedo a este mundo. No le tienes miedo a lo que el diablo está haciendo. ¿Por qué? Porque el varón de guerra va delante de nosotros. Porque no estamos solos. Porque tenemos el mejor guerrero de los guerreros. Alguien le pide a la barra. Aleluya. Esto es como que. Si el brujo está haciendo lo de él. Está contento. Pero el cristiano está asustado. Entonces. ¿Qué pasó? Jonás. Todo el mundo clamando. A sus ídolos. Pero el hombre que tenía la verdad. Estaba ¿qué? Callado. ¿Cómo es que te quiere el enemigo? Callado. ¿Sabes qué me dijo alguien? Alguien me dijo. ¿Tú sabes por qué? Los falsos profetas se han propagado. Por el silencio de los verdaderos. Porque los verdaderos están en silencio. Porque los que tienen el llamado de Dios están en silencio. Porque los que tienen la autoridad de cambio están en silencio. Porque los que tienen la autoridad de Dios para revolucionar la ciudad están en silencio. Alguien dice amén en esta hora. Pero cuando el escogido entiende que la solución está en su mano. Se pone de pie. Comienza a proclamar al único Dios verdadero. Hace como Elías. Ya se cansaron de clamar a sus dioses. Pues acérquense para que vean quién es Jehová. Que Jehová es poderoso. Que Jehová liberta. Que Jehová rompe la cadena. Aleluya. La psicología no lo pudo liberar. Tráelo para acá. Mi alma alaba. Yo siento la gloria de Dios. Que la terapia no lo ayudó. Tráelo para acá. Para que vea el poder de Dios. Que todavía Dios transforma. Que todavía Dios liberta. ¿Dónde está la juventud que alaba a Dios? Aleluya. Oh gloria a Cristo. Pero Jonás estaba escondido. Mira amado. Y esto que voy a decir va a ser un poquito pesado y serio. Cuando alguien es escogido e intenta huir. Eso es tan peligroso. Que Dios se atreve a hundir una embarcación entera con todo el mundo adentro. Por causa de ese que le eligió. Porque no hay forma de escaparse al dedo de Dios. Dios le está diciendo a Jonás. ¿Qué tú quieres? Que te hunda el barco completo. Que mate a todo el mundo para que tú entiendas que te estoy llamando. Mire cuando Dios le dice a alguien. Aleluya. Es para Nínive que va. No invente. No haga matemática. No calcule. ¿Alguien dice amén en esta hora? Porque si Dios tiene que remover. Estremecer la embarcación. Él la remenea. Pero al final entenderemos. Que no hay nada mejor. Que obedecer a aquel. Que nos está llamando. Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies. En esta hora. Dios. Joven. Te ha escogido para este tiempo. Voy a pedir a los adoradores que me ayuden con una adoración. A mi esposa. Si le pueden ayudar con un micrófono. Porque Dios me mostraba algo anoche en comunión. ¿Por qué? Dios va a llenar a la juventud y al pueblo. En esta hora. Yo podía ver en el espíritu. Jóvenes que están teniendo guerras internas. Guerras emocionales. Que Dios me daba a entender. Que Dios iba a tener un trato personal contigo. Porque te iba a dar a entender. Que Él te escogió. Para este tiempo. Hay un llamado poderoso sobre ti. Hay una unción que Dios quiere manifestar. Yo quiero y le voy a pedir. Que todo el que está aquí en el público. Por favor cierre sus ojos. Si usted tiene la posibilidad. Tómese de la mano del que está a su lado. El Espíritu de Dios va a derramar algo fuerte aquí. Hay una llenura de Dios. Yo no sé cuál es tu guerra. No sé cuál es tu batalla. Pero permite. Que el Espíritu Santo entre en esa guerra. Música. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!